que a nivel nuestro compañero muchas gracias gracias a nuestros compañeros y a toda la gente que está pendiente de hsh televisión digital compañerito no sé si es que él se burla de mí porque yo me comí la torreja rápido sólo fueron dos tapasos ya no hay tres mortillas que barba eso indica que andamos perra del hambre va la barbaridad la jugada que las 12 la jugada es para este aspecto de milagro tráigale comida milagro se comió se apó todas las torrejas y todas las uvas las uvas eran para comprar para las 12 milagros ya no hay uvas miren es que a mí me gustan las uvas ya me las comí ya rato milagro déjale déjale que más que más que más que más que más que que está comiendo y votaba como como de los pueblos la semillita mira como en medio de los dientes hay mucha gente que escupe por medio de los dientes escupe aquí medio de los dientes y milagro yo y la expulsan como bala ella comunicaciones pues vamos a ver el público a nivel nacional con estas tomas impresionantes de nuestro compañero marquitos y jonker por supuesto acá estamos en vivo a través de hsh no falta exactamente poco viento para darle la bienvenida al año 2020 comunicaciones públicos desde la colonia los ánimos a álabos en san pedro sula buenas noches muy buenas noches un placer un saludo a todos ustedes en estudios amigo yo escucho que tiene una estudia usted tiene una estudia para todos ustedes en especial a la licenciada que ahora le peinaron la cotorra ahorita están cumpliendo 20 años de casados con luis emilio eso eso felicidades y con quién está viendo estos momentos hsh amigo toda la familia tenemos familia desde los ángeles desde atlanta desde nueva york del agua y ojo desde santa bárbara excelente amigo está ahí está el saludito gracias a ver pérez y un grito un saludo a la distancia para doña mire y don saúl a la cuenta de tres pérez y un grito a la cuenta de tres pérez y un grito ay se le cortó que la emoción la emoción me voy a comer esta rica y deliciosa uva yo sé que la gente a mí me encanta mira toda la uva es que yo la miro yo la miro deliciosa yo la miro jugosa así qué rico comer uva que estás haciendo como comiéndome una uva yo quisiera más cálidos términos que están los términos coloquiales cuáles aquí en hsh ya no anda buscando te 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 misismos en las palabras dice llano masco es cierto yo quisiera mascar por comer leto, pero no puedo. O sea, como tan rápido que cuando cuarto siete no comí. En serio. Un día tomó cara atorada, ¿eh? O sea que en términos coloquiales solo queda envijada la uva en la lengua. Me va a atorar por tu culpa.